¡Un auténtico pitbull en el terreno del juego! ¡Revete y motero! ¡Recién llegado! ¡Lo queríais! ¡Lo tenemos! ¡Conor! 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 ¡No hablo mucho español! ¡Estoy mi feliz! ¡Au pa' Atleti! ¡Ja, ja, ja! ¡Dentina! ¡La araña! ¡Ya pica Julián! ¡Julián! 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 ¡Cuidado de donde mí me iba a enamorar de esta afición! Así que Bueno, se puede sentir ya Ya de esto tan lindo Y bueno, esperemos vernos el domingo de vuelta ¡Julián! ¡Gracias! ¡Gracias!